Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, los directores de carrera de la Fórmula 1 dan positivo en COVID-19, o sea, Nils Whiteig y Eduardo Freitas. Y bueno, como sabemos, el periódico británico The Telegraph exactamente informó de que ambos directores dieron positivo durante esta semana y van a necesitar un test negativo para llegar al siguiente Gran Premio Fórmula 1 esta temporada 2022, que será el Gran Premio Miami, que debuta de manera oficial en el calendario. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el coronavirus continúa siendo estracos en el mundo de la Fórmula 1 y en este caso de una forma inesperada. Como sabemos, Neil Whiteig y Eduardo Freitas, los dos directores de carrera del Gran Circo, dieron positivos en COVID-19 durante esta semana, según reportó en primera instancia el diario británico The Telegraph a última hora de esta tarde y confirmaron luego otros medios ingleses como Sky Sport News en uno de sus boletines de noticias. Así, su situación puede quedar comprometida de cara al siguiente Gran Premio desde la actual temporada 2022. Y es que cabe recordar que la siguiente competencia en Miami está a la vuelta de la esquina. Los directores de carrera deben estar en suelo estadounidense mediada la siguiente semana para desempeñar su labor. Ahora ambos van a necesitar un test negativo para poder entrar en la principal ciudad del estado estadounidense de Florida. La FIA se enfrenta ahora a una difícil situación. Estaba previsto que Neil Swittig volviera a desempeñar el cargo director en Miami como en las cuatro competencias anteriores, debido a que Eduardo Freitas debe estar presente en la segunda competencia en el Mundial de Resistencia. Las seis horas de paz, Franco Champs, que coinciden con este evento. Sin embargo, el positivo al alemán se sumó también al del portugués y coyuntura de que tal vez no pueda echar mano a ninguno de ellos. Bueno, la mismísima FIA decidió no comentar en profundidad esta noticia en la que se reporta que los equipos conocieron la situación en la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 que tuvo lugar un día antes en Londres. Sin embargo, un portavoz del organismo internacional sí comentó la información de que es sin fundamento, aunque dejaron caer por otra parte que sólo se revelaría información médica sobre nuestro personal si fuera relevante para el desarrollo del evento. Ahora la Fórmula 1 tendrá que buscar un sustituto, una opción que salió a la palestra de la de un posible retorno del exdirector de carrera Michael Massey, aunque el medio Sky Sport F1 informó de que se encuentra en su país natal, Australia, y que no se cree que pueda ser un candidato a ocupar el puesto en el nuevo Gran Premio Estados Unidos. Así, las miradas quedan centradas en Herbie Blash, quien es la antigua mano derecha de Charlie Whiting, y actual asesor de la propia dirección de carrera Colin Haywood, que será el director adjunto en Miami, y incluso sería Scott Elkins, el actual director del campeonato de turismo alemán, o sea, el DTM. Y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.